Y que pedo papayines como estan? Espero que de maravilla yo soy el Xavi en un nuevo gameplay Efectivamente papayines y pues bueno el dia de hoy estamos lo que es en un nuevo gameplay de Battlefield 4 Efectivamente señores estamos en un gameplay de Battlefield 4 y pues bueno estamos en la modalidad de todos contra todos por equipo Efectivamente papayines y pues bueno vamos a ver que tal nos va la verdad es que bueno aparentemente la cosa esta pareja Así de que bueno vamos a desplegar y vamonos inmediatamente por esta zona porque lo mas seguro es que aparezca del otro lado lo que son todos los enemigos Así de que pues bueno papayines espero que se la pasen super chido como yo me las paso cada vez que grabo un gameplay para todos ustedes Acabamos de ver pasar alguien por alla de aquel lado que lo mas seguro es de que se haya ido por abajo Efectivamente lo mas seguro es que se haya ido por abajo perfecto quita carnal Quita carnal quita carnal quita No a donde me llevas a donde me llevas papayine Tienes que quitar lo que es el radio faro mas bien hay que quitar lo que es el tu que tienen ahi esos papayines Y pues bueno la verdad es que se oye impresionante papayines La verdad es que se oye impresionante todavía se escucha mucho mejor que lo que es este Vale lo que es Black Ops 3 vaya se escucha todavía mucho mejor que Black Ops 3 No encuentro lo que es el maldito Tug Acá está acá está acá está acá está Ah chinga aquí 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 Ahí está hemos quitado lo que es el Tug Perfecto y pues bueno eso obviamente les da aviso de donde estamos Obviamente les marca lo que es ahí en el mapa donde estamos ubicados normalmente Ok cuidado cuidado No ma Ah wey se me olvidó se me olvidó se me olvidó Perfecto se me pasó se me pasó se me pasó Ok 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 Que no cunda el pánico que no cunda el pánico que no veo nada A ver espérenme espérenme déjenme ver que pedo Déjenme ver que pedo aquí Ahí está ok me han revivido creo que ahí está Si perfecto ahí veo mucho mejor es que la verdad no veía hace rato no veía Y la verdad creo que me he pasado un poquito de brillo espero que no sea así Mira Dino míralo ok perfecto ahí estamos Excelente bueno cuidado que viene el otro perfecto cuidado que viene otro Cuidado cuidado a donde me llevas a donde me llevas papayín Ok vamos a seguir por esta zona que lo más seguro es que esté de este lado Y también lo va a chinga ya volvieron a poner su estúpido tuk papayines Ya volvieron a poner su estúpido tuk ok déjenme cerrar aquí ok perfecto 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 Y la verdad papayines es de que bueno se han de estar preguntando bueno por qué chavis Por qué juegas Battlefield 4 la verdad es que soy súper fan de Battlefield 4 todavía mucho más que Black Ops 3 Efectivamente papayines y es que la verdad en Battlefield 4 no tienen idea de la No tienen idea de la magnitud que tiene Battlefield 4 papayines De verdad no tienen idea de la magnitud que tiene Battlefield 4 Aquí no hay esas jaladas de que te barres y saltas ahí y que vuelas por los aires y la chingada Nada de esas chingaderas Entonces aquí es la guerra aquí es la guerra prácticamente No aquí es la guerra aquí digamos que es así como que la fuerza élite de lo que son los soldados De lo que son los ejércitos la milicia lo que ustedes quieran Entonces bueno aquí no hay que volamos ahí bien las paredes y la chingada Además de que todo además de todo eso bueno resulta que aquí tampoco tenemos nada Absolutamente nada de lag papayines En la hora que yo quiera jugar en el momento que yo quiera jugar En lo que es la modalidad que yo quiera jugar nunca voy a tener lag Bueno y si acaso tengo y si acaso llegase a tener lag va a ser una lag pues Realmente muy mínimo vaya no va a ser lo que es un lag muy mínimo Que pedo que pedo wey quítate carnal no me espantes Allá va allá va allá va ¿A dónde me llevas? Y ahí estaba con su pinche marido ahí estaba con su pinche marido papayines La única cuestión de aquí es de que obviamente no puedes quitar lo que es la killcam Ya sea bien lo que es la cámara muerte Aquí no la puedes quitar y pues bueno te tienes que esperar hasta que ya Este hasta que bueno automáticamente te mande ahí a ese menú que acabamos de ver Y ya de ahí puedas regenerar lo que es tu arma Además lo que más me encanta de este videojuego Lo que más me encanta miren ahí hay otro Ahí hay otro ahí hay otro no sé si vaya a salir por acá Lo que más me encanta de este videojuego Que pedo ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Allá viene Lo que más me encanta de este videojuego Es de que puedes agarrar y equipar las armas tal cual como se te dé tu regalaga ¡Ay no! Pero bueno aquí ya saben que nunca faltan los estúpidos escopeteros papayines Tanto en Battlefield como en Black Ops nunca faltan los estúpidos escopeteros Pero todavía aquí en Battlefield Aquí en Battlefield son más odiados todavía los escopeteros Más que en Black Ops 3 En Black Ops 3 pues como se ya tienen las escopetas Chalala y chalala Pero aquí en Battlefield no tienen ni idea ¿Qué pedo? ¡Uh! Pero en Battlefield no tienen ni idea de cómo son odiados ¿A dónde me llevas perro? ¿A dónde me llevas? Y ahí me ayudaron Ahí es lo que es la ayuda a eliminación Perfecto Y bueno han de estar aquí abajo Por aquí abajo lo que es en lo que ¡Ay! Ya pusieron de nuevo ¡No güey! O sea en vez de ir caminando Aguanta Entonces bueno Aquí prácticamente son más odiados Lo que son los escopeteros papayines La verdad es que no tienen ni idea de cómo tratan aquí A los que son los escopeteros la verdad Pero pues bueno Eso no nos podemos librar en ningún En ninguna modalidad de juego De eso no nos podemos librar Entonces pues bueno Aquí pues lo que más se juega Digamos que lo que Digamos que aquí lo que más se juega papayines Es todavía lo que es conquista Ese es el juego Pues más popular de aquí de Battlefield Aparte de todos contra todos Son los dos juegos que bueno Por lo menos yo he visto que son los dos juegos más populares aquí en Battlefield De hecho los clanes De hecho cuando juegas contra algún clan Este El clan siempre escoge lo que es Battlefield Que diga perdón Escoge lo que es el modo conquista De hecho ¡Cuidado! ¡Upp! No sé no sé Clarito vi a alguien aquí ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Papayín ¿A dónde me llevas? Perfecto Ok Vámonos por acá Vámonos por acá Ok No, 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 no ¡Upp! No O sea Y el que ve Chile Y se le antoja papayines A wee wee El que ve Chile Y se le antoja Porque ese güey no traía esa arma Ese güey no traía esa arma papayines Pero bueno En fin Así me gusta Así me gusta Que me copien Que me copien Entonces Pues bueno Prácticamente Bueno Realmente A ver Vamos a ver Cómo vamos Vamos 9-7 La verdad es que sí Pues bueno No me está yendo tan bien Como yo quisiera No me está yendo tan bien Pero Pues bueno Igual y qué más Le vamos a Casi me chingan ¿Vieron papayines? Casi me chingan Médico Necesito médico Ok, perfecto ¡Uuuh! Toma la perro Y en mi cara Güey Cuidado, cuidado Qué pedo Qué pedo Qué pedo Que quién nos dispara Ay no Güey Es neta Es neta Papayines Me acaba de recuperar Güey Qué pedo No manches Hay que quitar lo que es Esa Claymore Que está ahí La verdad es que nadie la ve Hay que quitar lo que es Esa Claymore Y ahorita precisamente Que acabo de ver Lo que es la Claymore Me voy a poner lo que son Las Claymore Porque aquí funcionan De maravilla Aquí funcionan De maravilla Porque bueno La verdad es que A veces no se ven A veces no se ven Lo que son las Claymore Deberías de estar así Como que siempre al pendiente En cada paso que das Tendrías que estar así Como que con la mira abajo Para poder ver qué pedo Entonces cuidado Vámonos por acá De este lado Vamos a intentar Eh Darles la vuelta Mira nada más Mira nada más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ok, ok, ok Mira nada más Mira nada más ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Puñetas Tómala Tómala Y miren Les vamos a poner Una pinche Claymore Aquí a los putos Nada más para que se les quita Andar poniendo Claymore Por donde se les hincha Su regalada gana Ok, perfecto Vámonos por acá De este lado Que lo más seguro Es que aparezcan Por esta zona de aquí Ok, cuidado Ok, ya le quitamos Lo que es el TUC Ya les quitamos Lo que es el radar Ok, eso es magnífico Ok, hay que tener cuidado Porque luego están aquí Hay que tener un poco De cuidado Porque luego están aquí Yo también tengo Puñetas Yo también tengo ¿Y qué te escapas? ¿Qué te escapas? A ver Vaga, vaga, vaga Venga, venga, venga Tómala Tómala Tómala, chencho Y nos van ganando Papayines Nos van ganando No, güey Eso es imposible Papayines Ese güey Bueno, no, bueno Hay que verlo Hay que verlo Porque ciertamente No creo que esté sucediendo esto Ciertamente no creo Que esté sucediendo eso Pero bueno Aquí también Aunque no lo creen Papayines Aquí también hay hacks Aquí también hay hackers Entonces, bueno ¿Qué hacen aquí los hackers? ¡No mames, güey! Aparte de que no me dejan matarlo Ni hacen paro Ni nada No puedo creerlo Aquí lo que hacen Los hackers Papayines Es de que No sé cómo Le meten Como un tipo No sé qué madre Un archivo No sé qué chingos Le meten al play Y pues bueno Con el arma que tú agarres Obviamente con el arma Que tú agarres Matas de un disparo O sea, por ejemplo Si vamos aquí corriendo Y te encuentras a un güey ¿No? Te encuentras a un güey Y nada más con cagas ¡Pum! Ya con eso Pelas Te matan ya Así de simple Y así de sencillo Papayines La verdad es que Bueno, los hackers Si están medio cabrones Aquí Pero bueno La verdad es que Son muy raros ¿No? Son muy raros Los que aplican el hack Realmente no son muchos Así de que Pues bueno La verdad es que Los hackers De los hackers No nos salvamos Papayines Pero bueno En fin Nos vemos En una nueva partida Ya saben que aquí cortamos Nada más para lo que es En otra partida Poder complementar Y nos vemos En una siguiente partida Papayines No te despegues De tu monitor ¡Pum! Pues bueno Papayines Ya estamos Lo que es En una nueva partida Y seguimos en la misma modalidad De todos contra todos Así de que Pues bueno Vamos a esperar nada más A que nos cumpla Lo que es el tiempo Para poder desplegarnos Y a ver que tal nos va Lo que es en esa nueva partida La verdad es que Me gustaría utilizar Lo que es asalto Porque de esa forma Puedo revivir a mis compañeros Pero la verdad es que No lo creo así Porque bueno Veo que del otro bando Si hay así como que Pues dos, tres bandas Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver que pedo ¿No? Porque de esa forma También es una Es una manera Muy buena de ganar también Porque al momento De que revives a tus compañeros Pues obviamente Si me explico Entonces bueno Por ejemplo acá Vamos a intentar Tomala Tomala No Güey neta Que pedo Hijo de la chingada No mames Tenía ahí el pinche Tenía la Claymore Ese güey del pinche Zombies No sé que madres Ya me lo he topado Varias veces papayines La neta es que el güey La neta O sea digamos Entre comillas La neta el güey rifa ¿No? Hay que ser sinceros Pero tampoco no es Tampoco no No es inmune A los A los Plomazos Así de que Bueno si lo alcanzo Si lo alcanzo No ya no lo voy a alcanzar Aquí hay otro Ok perfecto A este si lo alcanzo A este también Lo voy a alcanzar Ah ya no lo alcancé Carajo Uff Cuidado Cuidado con la Claymore Espérenme Ok perfecto Ahí estamos Para que mis compañeros No se vayan a topar Precisamente con la Claymore Y les vaya a causar Una muerte Así es de que Bueno ya no alcancé A este compa Cuidado que vi Alguien aquí Vi a alguien aquí Allá está No No inventes Güey Como es posible Cinco de salud Papayines Que pedo Cinco de salud Pero saben que Hay un pedo aquí No si está Es que se me mueve Demasiado lo que es la mira Se me mueve mucho Lo que es la mira Pero bueno En fin Entonces vámonos Por acá de este lado Que posiblemente Estén del otro lado Bueno Ciertamente Ciertamente vamos ganando Y eso es bueno Ciertamente vamos ganando Eso es bueno Cuidado Güey no mames Que pedo Caón Es que de verdad No me la creo Papayines Neta no me la creo Oh gracias carnal Gracias carnal Gracias Te vas a ir al cielo Con todo y chanclas Ok 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 Vamos por acá De este lado Por acá Cuidado 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 Allá va Allá va Allá va Allá va Güey ¿A dónde me lleve? ¿Qué pedo? Es que no les doy ¿O soy yo? Se me mueve mucho La mira señores Se me mueve mucho Lo que es la mira De verdad es que No, no lo entiendo Vale, 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 vale Ok 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 vamos por acá De este lado Me parece que están por abajo No están por arriba Espero que no me los encuentren Y me maten Quita, quita, quita carnal Quita que están por acá Ay güey es neta No mames No, 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 no No lo puedo creer señores No lo puedo creer En un ratito En un ratito Cuatro muertes En un ratito Así de que ¿Saben qué? No voy a revivir a nadie Espero que no nos den Lo que es la vuelta Tómala Tómala Perfecto Y es que esta Esta es mi arma Preferida Señores Esta es mi arma preferida Toma Toma perro Che puñetas Venga, 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 venga No lo dejen revivir No lo dejen revivir Güey Si los empiezan a revivir Nos van a chingar señores Si los empiezan a revivir Nos van a chingar Así es de que Deben de tener un poco de cuidado Ok perfecto Parece que ahí tenemos Bueno no La verdad es que no quisiera Aquí tenemos lo que es el sniper Pero ese sniper De hecho mata de un disparo De hecho ese sniper Mata de un disparo Pero Tendríamos que estar así como Que a una determinada distancia ¿Qué pedo? Tendríamos que estar así como Que a una determinada distancia Entonces Pues bueno Es prácticamente andar así como Que un poquillo de campero Realmente es estar así como Que un poco de campero Parece que no tenemos a nadie Ok no hay nadie Ay cabrón Que pedo güey No mames Ok ok Cuidado 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 Ay huevo Si lo mataron Ok ok Perfecto Hay alguien acá de este lado Pero realmente no Ay Es que por qué Por qué lanzan sus chingaderas De humo güey Mira 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 míralo Oh güey Ay no mames Es en serio Cómo me caga eso Papá Ginés La neta O sea Me estoy soportando Los pinches plomazos Para que no me dejen matarlo No lo puedo No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es imposible Ok 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 Acá ya se lo chingaron No No se lo chingaron Tómala 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 Vámonos 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 Bueno la verdad es que no Ah miren allá están todos Allá están todos Ok 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 Mira 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 Ok Agáchate perro Toma Y Qué pedo Güey Tómala Tómala Míralo 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 No mames Me la aplicó Ese güey La neta Ni me di línea Todo por irlo vigilando Chinga Todo por irlo vigilando Ni pedo Ok ok Venga venga Vamos 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 a ir sobre eso No 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 Saben que mejor Vámonos por acá De este lado Que igual y bueno Ya nos están empezando a rodear Vámonos por acá Es que de verdad No puedo creer Que no los puedan detener Ok ok Miren ahí va Allí va Allí va Allí va Ok Perfecto Ya lo mató ahí mi compa Perfecto No hay otro por acá No vaya a ser que nos chinguen De este lado también Ok perfecto Parece que no hay nada No mames Qué pedo ese güey No lo puedo creer A veces aquí también El respawn te traiciona Papayines Aquí también el respawn También te traiciona Porque luego de repente Nada más así suelen aparecer Atrás de ti Mientras Mientras vas corriendo Y ya bailaste Y ya bailaste La verdad es que Si me están dando Lo que es una madriza Vamos ahí Diez ocho Eso no es bueno Eso no es bueno Por lo regular Siempre trato Bueno por lo regular Siempre Siempre quedo Un veinte ocho Un pedo así Cuidado Que allá está Atrás de la barra Ok 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 Es que de verdad De verdad Que a veces En serio Papayines De verdad Que a veces En serio Vale 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 Y siguen del otro lado Todavía La verdad A ver Vámonos por acá Bueno lo más Lo más seguro Saben que Vamos a ver Vamos a ver Si les podemos Dar un roll Que pedo Que pedo Vamos a ver Si les podemos Dar la vuelta Por acá De este lado Mira 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 Tómala Tómala No wey Se me acabaron Las balas Esas balas Papayines Ya las tengo Medidas En serio Esas balas Ya las tengo Medidas Ya sé Cuantos disparos Cuantos personas Puedo matar Con esa arma Todavía O sea Como es posible Que se me hayan Acabado las balas Y ese wey No se quita de allá Así de que Voy a tener que Volver a dar Toda la vuelta Voy a tener que Volver a dar Lo que es Toda la vuelta Por acá De este lado Que lo más seguro Es que también Vayan por abajo Que lo más seguro Es que también Vayan por abajo La verdad es que No tienen ni idea De como se escucha En la diadema Papayines La verdad es que No tienen ni idea No mames Wey Hijos de la chingada Si así de verdad Los mataran Perro Miren 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 Ese wey No le pasa nada Vieron A ese wey No le pasaba nada Tómala A huevo No mames Que pedo De verdad Que no lo creo Papayines De verdad Que no lo creo Puf Chingao No puede ser No puede ser Y es que No nos quitan El respawn Acá de este lado O sea Reaparecemos Otra vez Hasta acá Y es un pedo Estar yendo A dar toda La pinche vuelta Es un pedo Ok 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 Ahí va Ese wey No 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 Ya te vi Ahora si no Ahora si no Me la pellizcas Me la pellizca A huevo Lo mataron Tomala Perro Ese wey Se lo lleva al aire Miren ese wey A ver Espero que no me No mames Es que de verdad Que no lo creo Es que vean Cuantos Cuantos disparos Me dan Y vean Cuantas ráfagas Yo les tengo que dar Para matarlos O sea es que de verdad A veces A veces Si se me hace Que digo Que pedo O sea de plano Yo estoy muy mal O que chow O sea no lo puedo creer Vale 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 Tenemos Traemos 91 Mátalo Mátalo Al maldito Mátalo 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 Al men No mames Wey Es neta Ya ábrete Perro Ya ábrete Pinche madre Puto Ok 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 Venga Vamos Pero mames Que pedo Ven a lo que me refiero Papayines Allí está el pinche Respawn Allí está el respawn Allí está la chamba Del respawn Papayines La verdad es que No sé por qué Siempre que grabo Termino mal De verdad O sea siempre que grabo Termino bien mal Termino ganando Nada más por una muerte Este no 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 La verdad es que A veces de verdad Que no no me entiendo Y cuando estoy jugando Cuando estoy jugando Yo solito Ya sin Sin grabar Ni ese pedo La verdad es que Termino O sea es que de verdad Parezco Hulk Pues bueno papayines Espero que te haya gustado Lo que es este gameplay Y si fue así Regálame lo que es Un like Que ya sabes Que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que ves mis gameplays Y estás de visita Aquí en lo que es Mi canal Pues bueno Te mando lo que es Un super saludote Y un super besote En tu nalguita derecha Y muchas gracias Por estar acompañándome En lo que es este gameplay Pero que esperas Que no te suscribes Papayines Esperas Que esperas Para que no te A ver Ok Que esperas Que no te suscribes Papayines Así es de que Pues bueno Suscríbete Para que no te pierdas Ningún gameplay Y pues bueno Si me ayudas compartiéndolo La verdad El compartirlo Es algo que a mi En lo personal Me ayuda muchísimo Así es de que Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau 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 chau